¿Alguna vez te has preguntado hasta cuánto puede crecer tus uñas o cuál es el número de pies más grande del mundo? Pues hoy resolveré tus dudas con este vídeo. Barba. Ni las barbas conocidas como la del mago Benlin o la de Zarumanza acerca a la barba de Zawanzin. Este hombre que nunca se ha afetado en su vida tiene el récord Guinness de la barba más larga del mundo con 250 centímetros medida desde la punta de su barbilla. Pies. Si crees que tu número de calzado es grande y que es difícil de encontrar, no te imaginas lo que tiene que vivir Jason Orlando Rodríguez. Este chico venezolano de 2,20 centímetros de altura tiene récord Guinness por tener los pies más grandes del mundo. El derecho le mide 40,55 centímetros y el izquierdo 40,47 centímetros. Manos. Este hombre tiene récord Guinness de ser la persona viva más alta, pero además de este reconocimiento también posee el de las manos más grandes del mundo. Cada una de estas le mide 28,5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo medio. Pestañas. Una mujercina notó tras un retiro de 18 meses que sus pestañas crecía más de lo normal. Y desde ahí ha estado cuidándoselas para que sus pestañas crezcan lo máximo posible. Hasta haber llegado a la friolera de 12,4 centímetros de larga. Sus pestañas le llegan hasta sus labios. Un récord que da bastante yuyu pero que a la vez es impresionante. Pero. Si piensas que tu cabello ya está muy largo y que es hora de un corte, espérate un momento y mira a Chei Chopin. Esta mujer china ha dejado crecer su cabello desde que tenía tan solo 13 años. Hasta el punto de que en 2004 entró en el libro de los récord Guinness con una cabellera de 5 metros y de 72 centímetros. Cintura. Este hombre falleció en 1991 pero aún conserva el récord de la cintura más grande del planeta con 3 metros y 2 centímetros. En una entrevista enumeró de que se componía su dieta diaria. Dos cajas de salchichas. Medio kilo de tocino. Una docena de huevos. Una barra de pan. Cuatro hamburguesas dobles con queso. Cinco paquetes de papas fritas grandes. Tres filetes de cerdo. Cuatro papas azadas. Cuatro camotes azados. La mayor parte de un pastel grande. Siete litros de refresco. Y para que su dieta tuviera algo sano también comía cuatro cabezas de brócoli. Esto suponía unas 30.000 calorías al día. Boca. Este hombre de Angola tiene el récord por la boca más grande del mundo con 17 centímetros de ancho. Comenzó a hacerse conocido cuando hacía retos por las calles de su país. Y gracias a los vídeos que tomaban de él se hizo viral en YouTube. Donde lo encontraron las personas del libro de los récords guinness. Su boca es tan grande que puede meter una lata de Coca-Cola en su interior. Uñas. En algunas partes de la India es costumbre dejarse crecer una uña como símbolo de estatus. Esto quiere decir que la persona no tiene necesidad de realizar trabajos manuales. En 1952 un niño de 14 años rompió sin querer la uña de su profesor. Y por eso fue fuertemente regañado y posteriormente castigado. Luego de este accidente decidió dejarse crecer todas las uñas de su mano izquierda. 62 años después logró tener una longitud acumulada de sus uñas de casi 91 metros. La más larga fue la de su pulgar con 19,7 metros. En 2018 este hombre decidió cortárselas y dejarlas en un museo. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me dejes un comentario de qué es lo que más te ha sorprendido. Y también espero que te haya gustado y que hayas pasado un lindo ratito. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.